¡Bendiciones mis queridos amigos del Toque de la Lysen! Hoy día vamos a preparar un delicioso plato tradicional por estas fechas de la semana mayor. Como es la deliciosa Fanesca con más de 13 granos. ¡Ingredientes! Por aquí tenemos el fréjol panamito, tenemos choclos, tenemos habas, tenemos fréjol blanco, tenemos abapallar, fréjol negro, pinchuchos, quinoa, garbanzos, arvejas, fréjol de castilla, chochos, fréjol blanco, otra variedad, tenemos fréjol tierno, fréjol cholo, fréjol rojo, tenemos lentejas, tenemos fréjol canario, por acá tenemos nuestro delicioso zambo, zapallo, mote, col, palmito, melloco, cebolla blanca para hacer un delicioso refrito, pasta de maní, comino molido, orégano, huevos, ajo, leche, papa para darle cremosidad, también le vamos a añadir sardina, atún, y no puede faltar nuestro delicioso pescado salado, aquí tenemos el propio bacalao. Manos a la obra. Estos granos ya están previamente cocinados porque esto nos toma mucho tiempo, entonces yo ya he cocinado los granos individualmente, grano por grano los he ido preparando. Vamos a preparar un delicioso refrito con nuestra cebolla blanca, mantequilla, comino y orégano. Cuando vamos a proceder a hacer nuestro refrito con cebolla blanca y mantequilla. También le vamos a añadir achiote. También le vamos a poner unas dos cucharadas de pasta de ajo. Orégano seco lo ponemos en la mano y se lo vamos a añadir a nuestro delicioso refrito. Bueno, el sambo y el zapallo ya lo hemos cocinado y lo vamos a licuar. Y en esta base vamos a hacer nuestra fanesca, la vamos a licuar con leche. Bueno, aquí ya tenemos nuestra base que es del sambo y el zapallo, que lo hemos licuado y le vamos a añadir nuestro delicioso refrito. Aquí mezclamos bien para que se vayan integrando todos los sabores y que esto vaya cogiendo también su punto. Vamos a licuar una media libra de maní para agregársela a nuestra base. Aquí le añadimos el maní que ya licuamos. Le vamos a añadir también la col, col o repollo. Hay personas que no le ponen, yo sí le pongo. Luego le vamos a añadir también nuestra papa en cuadritos pequeños. Esto le va a ayudar a darle espesor y cremosidad a nuestra rica fanesca. Aquí le vamos a seguir añadiendo más leche. Hay que estar moviendo constantemente para que no se nos pegue. Bueno, aquí ya tenemos nuestro pescado. Este pescado lo hemos dejado de la noche anterior con agua y le hemos botado varias veces el agua para sacar el exceso de la sal. Vamos a ir sacando espinas, todo, y luego vamos a cortarlos para añadírselos a nuestra fanesca. Esto es lo que le va a dar el sabor saladito a la fanesca. Por eso no le vamos a añadir sal. Y así ya estamos terminando. Le hemos sacado las espinas y el cuero al pescado. Bueno, ya en este punto ya le vamos a añadir los granos. Recuerden que los granos ya están cocinados. Vamos a ponerle el aquino. Vamos a poner el choclo. El garbanzo. El mote. Las habas. El frijol panamito. El frijol blanco. El frijol negro. El frijol tierno. El rojo. El castilla. El mario. El melloco. Añadimos los mellocos. También añadimos los chochos. y las lentejas. Le vamos a añadir también nuestro quesito. Esto ya mismo está. Aquí le vamos a añadir las proteínas como son el pescado salado, la sardina y el atún. Bueno, vamos a añadirle la sardina. La sardina en lata. Está desmenuzada y sacada la espinita con su respectivo jugo. Vamos a añadirle también el atún. Atún en lata. Bueno, aquí ya vamos a añadirle el pescado salado que ya está desmenuzado. Y este le va a dar el toque de sal que necesita la fanesca. Si hace falta, le vamos a añadir al final. Mis queridos amigos, y aquí tenemos terminado nuestro delicioso plato. Fanesca ecuatoriana. Un plato tradicional. Mira, lo decoras con huevito, con empanaditas, maduritos, quesitos, palmitos. Espero que les haya servido mi receta fácil y sencilla. Ya sabes, con el toque de la lice.